Hizo un año redondo para Necaxa, y bueno, platicamos el sentido de sí, de los jugadores que nos imaginamos. Sí, digo, muy tristes. Al final yo creo que no es redondo porque no podemos acceder a una final, porque ahí sí lo hubiéramos capitalizado y redondeado, pero bueno. Yo creo que el aficionado necaxista, dentro de todo, se va con mucho orgullo y con esa vergüenza deportiva que mostró el equipo, y lamentablemente no nos alcanzó, pero yo estoy muy orgulloso de lo que vi del equipo, yo estoy muy orgulloso de cómo se entregó el cuerpo técnico y cómo se entregaron estos jugadores durante todo el torneo, no lo hará más hoy. La afición precisamente hace eso, se manifiesta y dice que está orgulloso del equipo a pesar de no haber accedido. ¿Qué le dices a toda esa afición que estuvo de principio? La afición espectacular, hoy nos hizo vibrar, nos impulsó hasta el último segundo, hoy la afición se merece un 10 mención humorífica y mi mayor agradecimiento y reconocimiento, ojalá pudiera ser así cada 15 días como de pronto en algunas otras plazas son, porque este estadio cuando está así pesa y pesa mucho y luego hemos visto liguilla tras liguilla. Empiezan a traer los rumores, o más bien las confirmaciones, no nos acaba de despedir, no lo pudiste convencer, ¿qué viene para Paranecaxar en ese aspecto del desantelado? Sí, al final, ahí tuvimos un trabajo durante mucho tiempo, tratando de convencer a las dos partes de que hubiera un punto de acuerdo, eso es lo complicado de repente de mi puesto, pero yo me quedo con la satisfacción de que hice todo lo que estaba en mis manos para que Memos se pudiera quedar, desafortunadamente no fue así, él también tiene otras prioridades en este momento, recordamos que Memos no se maneja solo, también tiene que ver con su familia, con su cuerpo técnico, pero no tengo la menor duda que en un futuro cuando Memos vuelva a tener equipo, lo va a hacer espectacular, es un extraordinario ser humano, y es un extraordinario técnico, es de los mejores técnicos del fútbol mexicano, y no solo cuando estaba acá lo decía, siempre lo voy a decir. Se habla de Alfonso Sosa, ¿nos podrías decir algo al respecto? Teniendo en cuenta que es muy corto el tiempo que van a tener en cuanto a preparación, el torneo empieza el 10 de enero, y bueno, me imagino que también, viendo por el equipo los jugadores que ya también nos empezaron a despedir, ¿qué puedes decir al respecto para que la afición esté un tanto tranquila, además recordar que tú advertiste que las ventas seguirían? Bueno, ahorita nos vamos a juntar primero, hacer un recuento final de todo lo que pasó, y en los próximos días juntarnos para tomar las decisiones finales respecto al cuerpo técnico y respecto a la planeación de los jugadores para el siguiente torneo. Respecto a esta planeación, ¿dependen del técnico o ya saben cuándo salen de vacaciones los jugadores y cuándo tendrían que reportar para pretemporada? Sí, siempre se toma en cuenta la opinión del técnico, por supuesto, y en los próximos días, yo espero que el lunes ya tengamos todas las fechas. Hay que recordar que no tenemos tanto tiempo, es una pretemporada muy corta, el torneo va a empezar el 10 de enero, entonces el tiempo se acorta. Afortunadamente, alargamos mucho las semanas y los jugadores van a llegar con una muy buena base, tanto deportiva como física, pues a la pretemporada, y esperemos que el siguiente torneo también. ¿Ya tienen decidido quién va a ser el director técnico? No, apenas nos vamos a apuntar para tomar las decisiones finales. Bueno, gracias. Diego, buenas noches. El tema del Chicote, ya finalmente ya está el equipo eliminado, y lo vimos salir llorando de la cancha. ¿Qué nos puedes platicar de Cristian en estos momentos? Chicote es un jugador que siempre ha mostrado su pasión, desde que estaba en Atlas era un tipo que se caracterizó por esos sentimientos desbordados, muestra el cariño que le tiene a este club, y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Hoy sigue siendo parte del club? Finalmente se habla que ya está cerrado con Chivas. Sí, hoy sigue siendo parte de la cancha. ¿Tú? Sí, como lo dijo el presidente, hasta que no acabara el torneo no íbamos a abrir la puerta a cerrar cualquier negociación. ¿Y la intención es mantenerlo? ¿O por ahí sí están abiertos a que salgas? Finalmente eres de los que están buscando jugadores fuera del país. Sí, bueno, uno siempre tiene que estar preparado por cualquier cosa que tiene que pasar, ¿no? Insisto, primero vamos a juntarnos, hacer un recuento final, y después veremos cada situación particular, personal, y vamos a tomar las mejores decisiones en pro del equipo. Tú ves en pro del equipo, no hay ningún beneficio personal ni particular de ninguna persona de la institución, más que el NECAXA siga siendo un equipo competitivo y estable. Gracias. Gracias.